Tu Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que estás y lo que doy Lo que no es espacio para ti El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Y antes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me tienen ganas de sentir Llegamos Llegamos Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Mientras busco el tiempo que perdí Mientras busco el tiempo que perdí